Lectura del libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio. Que el Señor, su Dios, es Dios de dioses y Señor de señores. Dios grande, fuerte y terrible, no es parcial, ni acepta soborno. Hace justicia al huérfano y a la viuda. Ama al forastero, dándole pan y vestido. Amarás al forastero porque forasteros fueron en Egipto. Temerás al Señor tu Dios, le servirás. Te pegarás a Él y en su nombre jurarás. Él será tu orgullo, Él será tu Dios, pues Él hizo a tu favor las terribles hazañas que tus ojos han visto. Setenta eran tus padres cuando bajaron a Egipto. Y ahora el Señor tu Dios te ha hecho numeroso como las estrellas del cielo. Glorifica al Señor Jerusalén. Glorifica al Señor Jerusalén. Alaba a tu Dios, Sion, que has reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Glorifica al Señor Jerusalén. Ha puesto paz en tus fronteras. Te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. Glorifica al Señor Jerusalén. Anunció su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Aleluya. Glorifica al Señor Jerusalén. Glorifica al Señor Jerusalén. Glorifica al Señor Jerusalén. Dios los llamó por medio del Evangelio para tener parte en la gloria de Dios. Nuestro Señor Jesucristo. Alleluia, Alleluia, Alleluia. En aquel tiempo, mientras Jesús y los discípulos recorrían juntos la Galilea, les dijo Jesús, Al Hijo del Hombre lo van a entregar en manos de los hombres. Lo matarán, pero resucitará al tercer día. Ellos se pusieron muy tristes. Cuando llegaron a Cafarnaum, los que cobraban el impuesto de las dos dracmas se acercaron a Pedro y le preguntaron, ¿Su maestro no paga las dos dracmas? Contestó, Sí. Cuando llegó a casa, Jesús se adelantó a preguntarle, ¿Qué te parece, Simón, los reyes del mundo? ¿A quién le cobran impuestos y tasas? ¿A sus hijos o a los extraños? Contestó, A los extraños. Jesús le dijo, Entonces los hijos están exentos. Sin embargo, para no darles mal ejemplo, ve al lago, echa el anzuelo, coge el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda de plata. Cógela y págales por mí y por ti. Verbum domini, glas ibi Christi, amén. 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 Los discípulos escuchan las palabras de Jesús y se sienten dolidos. Jesús está hablando acerca de su sufrimiento y su muerte. Jesús está hablando en realidad acerca de su crucifixión. Los discípulos se sienten tristes porque en este momento del Evangelio no existe el valor, el significado verdadero de la cruz. Ven la cruz de la misma forma que todo el mundo la ve. Es un instrumento de tortura. Una herramienta de muerte. Así que se sienten atemorizados. Y no quieren ver a su maestro, a quien aman, morir. A veces podemos tener la misma idea que los discípulos. Podemos olvidar el significado verdadero de la cruz. No recordamos su poder y la gloria de la cruz. Y la santa que supo esto muy bien fue la santa que celebramos hoy, Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Ella es un gran ejemplo de alguien capaz de aceptar la cruz, de cargarla y seguir a Jesús. Santa Teresa Benedicta, proviene de descendencia judía. Nació en el año 1891. Su padre falleció cuando ella era muy pequeña. Su madre la crió. Y cuando estaba en la adolescencia, a eso de los 15 años, decidió dejar de creer en Dios. Ella dijo, ya no creo más en Dios. Voy a dejar de rezar. Voy a dejar de practicar la fe. La religión judía. Ella era una jovencita muy inteligente. Fue aceptada a la universidad en Alemania. Nominó la filosofía. Más adelante obtendría un doctorado en sus estudios de filosofía. Pero con el tiempo, Dios empezó a obrar. Hubo cierta ocasión en que ella iba a visitar a una amiga que había perdido a su esposo. Había enviudado. Iba a consolarla. Esta amiga era cristiana. No católica, sino protestante. Así que ella fue a darle apoyo y consuelo. Pero entonces ve que la amiga es fuerte. Está soportándolo bien. Está triste, por supuesto. Pero la amiga no está deprimida. La amiga tiene esperanza. La amiga cree en Dios, que Dios va a hacer algo bueno a través de la muerte de su esposo. Y esto le llama la atención a Teresa, o más bien Edith. Su nombre era Edith Stein en ese momento. Y Edith se siente asombrada. Empieza a meditar. Recordemos que es filósofa, gran pensadora. Finalmente, está caminando por la calle y pasa por una catedral. Y dentro de la catedral, o más bien justo fuera de la catedral, ve una mujer que está viniendo, sale del mercado y entra a la catedral. Y se pone a rezar. Para ella, esto era algo nuevo. Pues como judía, ellos iban a la sinagoga y rendían alabanza. Y escuchaban. Sin embargo, ve que alguien entra a la iglesia para hablar con alguien. Para hablar con Dios. Esto le dice algo a ella. Dios existe. Dios es real. Aquí tenemos una iglesia y la gente está entrando para estar con su Dios. Más adelante, ella llega a aprender acerca de la fe católica. Es bautizada. Se convierte. Quiere hacerse moja inmediatamente. Pero le dicen, espere un momento. Y trabaja en una escuela dominica un par de años. Y finalmente ingresa al monasterio carmelita en el año 1933. Por supuesto, ella acepta una vida de pobreza, castidad y obediencia. Inmediatamente, ella tiene mucho interés en los escritos de San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz escribe mucho acerca del valor de la cruz y el sufrimiento. Ella aprende que hay redención en el sufrimiento. Que Dios saca bien del sufrimiento. Así que ella empieza a escribir. Hay un libro que ella escribió titulado El silencio de la cruz. Y algo acerca de lo que ella escribe. Ella dice, hay una cita de ella donde dice que uno debe tener conocimiento de la cruz, conocimiento verdadero de la cruz. Uno necesita sentirlo radicalmente. Esto nos da conocimiento verdadero de la cruz cuando lo sentimos radicalmente. Es en la cruz donde experimentamos amor verdadero, amor divino. Y ella supo esto muy bien. Ella sabía que la Santa Cruz, ella le llamaba la Santa Cruz, que es nuestra esperanza. Ella sabía que sí, el significado de la cruz, la gloria que provendría de ella. Así que recibió la cruz en su vida. Más adelante, como era de descendencia judía, se encontraba en un monasterio carmelita en Alemania, alrededor del año 1930, y tuvo que mudarse en secreto a Holanda, porque fue la época en que estaban surgiendo los nazis y estaban arrestando a los judíos para exterminarlos. Más adelante, incluso en Holanda, la descubrieron y finalmente sería arrestada y más adelante ejecutada. Pero aprendemos, tenemos un buen ejemplo de alguien en Santa Teresa Benedicta, alguien que acepta la cruz, que es capaz de abrazarla con amor. Para nosotros puede ser algo muy difícil. Es difícil. Causa temor. Puede ser atemorizante, al igual que pasó con los discípulos. Sin embargo, cuando la aceptamos, cuando la cargamos, es ahí donde Jesús nos enseña amor verdadero, sabiduría verdadera, misericordia, paciencia, paz verdadera. ahí mismo. Es donde llegamos a conocer a Jesús íntimamente, porque es ahí donde nos muestra el mayor amor al morir por cada uno de nosotros. Es muy fácil querer apartarlo a un lado. Cuando la cruz va a venir y no debemos temerla. Santa Teresa Benedicta acepta la cruz con fe, cuando cargamos la cruz, cuando por ejemplo, nos recibimos un diagnóstico de alguna enfermedad o de alguien a quien amamos, empezamos a sentir dolor, sufrimiento, hay una crisis súbita en nuestras vidas, financiera o de lo que sea que se trate. Una vez que sucede, no sabemos cómo vamos a superarlo, pero al igual que Santa Teresa Benedicta, lo aceptamos con fe. Sí, tenemos lo desconocido ante nosotros, pero una vez que lo aceptamos, decimos, Dios, muéstrame cómo cargar esa cruz. Porque lo que sucede es que el diablo viene y trata de atemorizarnos, de poner duda en nosotros, dudas, preguntas. Trata de que seamos escépticos. Sí, tenemos que ver la situación tal y como es y ser prudentes cuando la manejemos, pero tenemos que aceptarla con Jesucristo. y él siempre hace que salga un bien de ello, de alguna forma u otra. Nos ayuda a superarlo. San Pablo escribe que para el mundo el mensaje de la cruz es necesidad, pero para nosotros que hemos sido salvados es el poder de Dios. una vez que empezamos a cargar la cruz y caminamos hacia adelante con la mirada puesta en Jesús, él se encarga del resto. ¿Cuál es el poder que proviene de esta? Hay un gran poder que proviene de la cruz cuando la cargamos. Es posible que estemos sufriendo, es posible que las cosas estén yendo mal, pero la gracia y el poder es el carácter que mostramos, la perseverancia que mostramos. Ese es el poder verdadero porque el diablo trata de echarnos a tierra, trata de que dudemos, que juremos, que echemos la culpa, que señalemos con el dedo, que nos enojemos, pero que es lo que vemos con Jesús cuando carga la cruz. Amor puro, paz, paciencia, soportar el sufrimiento, perseverancia. Él nos muestra esto aquí. Así que esto es lo que está ocurriendo en nosotros. Crecemos en virtud, crecemos en el carácter de Jesucristo. así que sé, sé que es fácil de aceptar, pero miren el amor que resulta. Los discípulos aquí sufren cuando escuchan acerca de cómo Jesús ha de sufrir y morir, pero solo están pensando en la cruz ahí. Pero se olvidan de algo más que dijo Jesús, que Él será resucitado. No hacen caso a eso. Y nosotros, nosotros seremos resucitados. Puede que el cuerpo se descomponga, pero seremos elevados en el amor de Dios, que es su amor divino. es lo que hace falta ver. Por eso San Pablo dice que vamos de gloria en gloria en gloria. Esta vida es efímera. Lo que es eterno es Jesucristo. Así que al aceptar la cruz de Jesucristo, aceptamos el amor. y cuando sufrimos con Dios, siempre tenemos que recordar que resucitamos con Él, que hemos de tener la victoria, que a pesar que la cruz viene, tendremos la victoria, porque la victoria está en la caridad que resulta en nuestra perseverancia. en perseverar hasta el final. Recuerden lo que dice Jesús, lo que dice San Pablo varias veces. Aquellos que perseveran hasta el final serán salvados. Y nuevamente, este es el poder de la cruz. Hermanos, pidamos la intercesión de Santa Teresa Benedicta para que nosotros también siempre tengamos la gracia de aceptar la cruz, de recibirla, darle la bienvenida con amor, conscientes de que Jesús sacará bien de ello. Y todo lo bueno del Señor, Él siempre lo lleva a su plenitud fielmente. Que Dios los bendiga a todos. Dios.